Buenas, mi nombre es Anderson Ramírez y junto a Alejandro Spinelli y Juan Pablo Pérez vamos a presentar el trabajo titulado Completamiento de matrices usando una ADMM y regularización basada en la variación total Para empezar vamos a hablar acerca del problema que vamos a resolver, en este caso el completamiento de matrices Dada una matriz a la cual le hacen falta algunas entradas intentaremos encontrarlas haciendo uso de cualquier tipo de algoritmo en este caso la matriz la cual queremos recuperar es una imagen a blanco y negro Para poder solucionar este problema se va a abordar como un problema de optimización en el cual se busca minimizar los coeficientes beta a una norma L2 en la cual se le realiza un cambio de base además estos coeficientes van a estar regularizados mediante una norma L1 y por otro lado también vamos a contar con la variación total la cual le va a dar más importancia a los bordes que son en ocasiones los puntos más difíciles de reconstruir dentro de una imagen además pues yendo más a fondo cada uno de los términos de la ecuación serían estos que se refiere a la imagen a la cual le quitamos sus distintos píxeles H corresponde a la máscara la cual nos señala cuáles fueron los elementos o píxeles a eliminar de esta imagen Si denota un cambio de la base de representación de los elementos y pues para este caso vamos a utilizar una transformada de cosenos theta representa los coeficientes de la imagen los cuales son coeficientes con la característica de ser escasos D funciona como un operador el cual sirve para representar la variación total usualmente esta es una matriz y se puede representar de una forma tanto vertical como horizontal y finalmente TB se refiere a la variación total de la imagen como se pudo observar los elementos del problema de minimización anteriores no se pueden resolver directamente mediante derivadas o métodos así por lo tanto tenemos que utilizar algún algoritmo para este caso vamos a utilizar el algoritmo ADMM el cual consiste en dividir el problema en pequeñas piezas que son mucho más sencillas de resolver y posteriormente iterar sus aproximaciones para ello vamos a replantear el problema mediante unas sustituciones de tal modo de que podamos encontrar unas soluciones mucho más sencillas luego de haber aplicado las sustituciones podemos volver a definir la función de costo del siguiente modo y calcular su lagrangina aumentado como se puede ver en la diapositiva mediante el lagrangina aumentado podemos definir las siguientes aproximaciones de las funciones las cuales vamos a obtener solucionando los pequeños problemas que nos van saliendo y en algunos casos utilizando las definiciones de unas funciones próximas como pueden ser el soft thresholding o el hard thresholding para distintos casos en la diapositiva se pueden observar todas las aproximaciones que se calcularon y las que se van a ir iterando para poder encontrar la solución del problema planteado vamos a analizar los resultados y como podemos apreciar digamos nos da una métrica bastante buena nos da 0.5711 y digamos que eso es lo que comprobamos viendo la imagen cuando vemos la imagen del GAO podemos ver que digamos cumple con el objetivo y viendo la siguiente imagen viendo la que digamos tiene una mayor complejidad y tiene diferentes digamos bordes también cumple en este caso con el objetivo ¿Sí?